Siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho, y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader reiteró al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, su solicitud de redoblar los esfuerzos para el despliegue de una misión de seguridad en Haití, que estaría liderada por Kenia, agradeció por las acciones y resoluciones que se han tomado hasta el momento. El encuentro se desarrolló de manera cordial luego de que el presidente Abinader pronunciara su discurso en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que resaltó la agudización de la crisis haitiana, que llevó al gobierno dominicano a cerrar sus fronteras terrestres, aéreas y maríctimas con dicho país. En tanto, Guterres reconoció el liderazgo que tiene la República Dominicana en la región, siendo además miembro del Comité Preparatorio de la Cumbre de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, a desarrollarse en mayo de 2024 en Antigua y Barbuda. Y por disposición del director general de Migración Venancio Alcántara, agentes de la institución realizaron un operativo en Loma de Blanco de Monseñor Nohuel, donde fueron detenidos 118 personas de nacionalidad haitiana indocumentados. Durante el operativo de intervención migratoria, bajo la coordinación estratégica de la Dirección de Control Migratorio Yudelca García Cabrera, fueron aprendidos los extranjeros, todos de nacionalidad haitiana, quienes al ser requisados no portaban ningún tipo de documentación que regule su estatus en territorio dominicano. La intervención se llevaron a cabo en Loma de Blanco de Monseñor Nohuel, en coordinación con la Fuerza Aérea Dominicana y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, cuyas acciones dieron como resultado la detención de los extranjeros ilegales, quienes fueron enviados al Centro de Acogida Vacacional de Cainá, para su depuración y posterior deportación a su país. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, iniciaron un plan de retiro de las calles de los vehículos chatarra estacionados en las vías públicas y las casetas que ocupan espacios públicos. Los talleres de desabolladura y pintura que funcionan en las calles también fueron combinados a limpiar las áreas que ocupan. El operativo incluyó la avenida Cayetano Germos en casi esquina Luperón, donde operaban tres talleres de reparación de vehículos y uno de pintura, los cuales ocupaban las aceras y otros espacios públicos. También intervinieron en talleres situados en la calle Paul Harris, en el Centro de los Héroes. Y al menos 22 vehículos fueron afectados tras un incendio registrado en el parque de un residencial ubicado en el sector El Dorado, en la provincia de Santiago. Según los residentes del complejo, el incendio se produjo luego de que un vehículo, presuntamente un taxi, prendió fuego, provocando un efecto dominó en los demás vehículos en el estacionamiento subterráneo. Afortunadamente no hubo víctimas, solo daños cuantiosos. Muy lamentable esta información. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitó ayuda a la comunidad internacional para crear las condiciones propicias para un mejor futuro a esa nación. El primer ministro reiteró la determinación de su gobierno de trabajar en asociación con los actores locales y la comunidad internacional para crear condiciones propicias para un futuro mejor para el pueblo haitiano. También ha renovado la determinación de su equipo de gobierno de fortalecer la capacidad institucional del Estado y seguir brindando servicios básicos a sus conciudadanos. Y finalmente el bachatero dominicano Luis Miguel de la Margue fue reconocido por la Cámara de Diputados como hijo distinguido de la provincia de Asua y por su trayectoria artística. El reconocimiento fue propuesto por el diputado Luis Antonio Vargas, representante de Asua, por el Partido de la Liberación Dominicana y ha aprobado a unanimidad en la Cámara Baja. Al hacer la entrega al legislador destacó las cualidades artísticas del intérprete de Niña Coqueta y su compromiso como ciudadano. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien encabezó un nutrido grupo de legisladores, así como familiares, amigos y colaboradores cercanos del artista. Entre ellos su manager Hansen Encarnación, quienes compartieron este importante momento con el cantante. Súper contento, orgulloso, están haciendo cosas aquí en mi país de las que uno merece estar orgulloso, ya se están dando reconocimientos, no después de que uno se muere, que es lo importante, que las cosas salgan justamente cuando uno está en pleno apogeo de su trabajo y gracias a Dios, gracias al diputado Luis Vargas y a la Cámara de Diputados por esta distinción. Enhorabuena para Luis Miguel de la Margue.